En la línea telefónica está José Hernández Bello. Hola Pepe, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a las serenatas, Pepe. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar. ¿Y tú? Bien, bien. Aquí, mira, trabajando un rato. ¿En qué parte de los Estados Unidos estás, Pepe? Estamos aquí en Mississippi. Te escucho lejos. ¿Podrías pegarte al micrófono de tu telefonín? Sí, claro. Estamos aquí en Mississippi. Gracias, así está muy bien. Bien, bien. Bienvenido, José. ¿Quién es Leticia Bello Rivera? De nada. Es mi mamá. ¿Ella vive en qué parte de Estados Unidos? Ella vive en California, Oxnard, California. ¿Y de dónde son originarios, José? Somos de Tlaxcala. ¿Cuántos años tiene tu mamá en los Estados Unidos? Aproximadamente unos 12 años, más o menos. ¿Y tú? Casi al mismo tiempo nos vinimos juntos. ¿Y a cuánto tiempo está Mississippi de Oxnard? Está como unas 27 horas manejando. ¿Y cada cuándo se ven? Ah, pues procuramos vernos cada año. Lo que pasa que este año ya nos vimos más veces porque falleció nuestro papá. Bueno, mi papá y pues tuvimos que llevarlo para México ahí donde, en Tlaxcala donde somos. En paz descanse tu papi. Sí, muchas gracias. ¿Cómo se llama tu papá? Pedro Hernández Meléndez. ¿Cuántos años tenía? Tenía 60 años. Él estaba muy enfermo de diabetes y nos duró mucho tiempo. Él fue muy fuerte en los tiempos. De hecho, en Enlace Paisano le dedicamos un enlace con él cuando estaba enfermo y le dio mucho gusto. Y pues tratamos de estar siempre en los últimos días con él. Y es difícil, pero pues mientras que la familia está unida es mucho mejor. ¿Él murió allá en los Estados Unidos o aquí en México? Sí, no, falleció aquí. Pero a él le encantaba estar allá en México, en su pueblo. Y por eso decidimos llevarlo para allá, a enterrarlo allá en su pueblo. Y pues la gente, su gente que lo apreciaba, a su mamá. Y pues tratamos de hacerlo mejor para él, para que descansara bien en paz. ¿Qué día falleció tu papi? Él falleció el 7 de enero. ¿Y cuánto tiempo tardó el trámite en traerlo a Tlaxcala? Ah, el trámite fue un poco agilizado gracias a las autoridades de Tlaxcala y por el mismo consulado de México. Más o menos como una semana. Ok. ¿Y en dónde lo enterraban a tu papi? En un pueblo de Tlaxcala que se llama San Pedro Tlalcuapan. Él era muy conocido allá porque toda la gente lo quería y le llamaban el Carnitas porque era carnicero en su juventud. Y toda la gente lo buscaba para hacerle sus fiestas, sus comidas y lo querían mucho. Por eso también le llamaban el Carnitas. ¿Tú y tu mamá pudieron llegar aquí a Tlaxcala si hubo oportunidad de venir con él? Sí, sí, fuimos toda la familia. De hecho yo me había ido de vacaciones a México, a Tlaxcala y en el regreso me notificaron que estaba muy enfermo. Llegué a dejar a mi familia aquí en Mississippi y me fui a California a verlo en los últimos días de su vida. Y de ahí ya seguimos los trámites para llevarlo a Tlaxcala. ¿Y cómo está tu mamá? Pues de hecho de eso se trata la serenata para darle ánimo. Yo sé que es difícil, uno como hijo es muy difícil, pero pues mientras que la familia está unida, yo pienso que se va a poder superar un poco mejor. ¿Cuántos años estuvieron juntos tu papá y tu mamá? Como unos 26 años. No más, yo pienso como unos 30. Ok. Ya estoy listo para marcarle a tu mami, ya tengo lista la canción. Muchas gracias, Gabriel. Y lamento mucho lo de tu papi y que en paz descanse. Muchas gracias, Gabriel. De nada, que Diosito lo tenga en su santa gloria. Y que nos cuide de donde está. Soy Gabriel Roa, son las serenatas, llamándole a Letty a Oxnard, California. Qué bonita serenata, desde Mississippi hasta México, México, Oxnard, California. Buenos días. Buenos días. Por favor, con la señora Leticia Bello Rivera. ¿De parte de quién? De Gabriel Roa, de la estación de radio La Zeta, de México, Distrito Federal, del programa de las serenatas. Sí. Letty, buenos días. Buenos días. Buenos días. Perdón por despertarte tan temprano en California. Ay, yo nunca pensé que fuera a pasar esto. ¿Alguna vez me has escuchado o te han platicado del programa? Yo te he escuchado en México. Ajá. Sí, siempre que voy, te escucho. Hola, Letty, soy yo. Qué bueno. Y te quiero dar una serenata por muchos motivos. De hecho, ya estás al aire conmigo. Sí. Y me platicaron que vives en Oxnard, en California, que eres muy bonita y muy guapa. No tanto. Bueno, no tanto, sino mucho. Muchísimo. Me platicaron que falleció hace unos meses tu esposo también. Sí. Sí. Que... Tenía como 60 años, ¿no? Sí. Que lo trajiste a Tlaxcala, a dejar su cuerpecito. Sí. Sí. Y, pues, yo deseo que descanse en paz. Sí. Que Diosito, que Diosito lo tenga en su santa gloria. Y que a ti te dé muchísima resignación. Sí. ¿Me dijeron que estuvieron como 30 años juntos? 32. ¿Cuándo falleció él? El 7 de enero. ¿Este 7 de enero? Sí. Que le decían el... Que le decían el carnitas, ¿no? Sí. Y, bueno, pues, el motivo de estas serenatas para dejarte un abrazo muy cálido. Y que sepas que hay alguien que está muy preocupado, que me llamó de Estados Unidos también, creo que de Mississippi. Sí, mi hijo. Me platicó que él estaba aquí en Tlaxcala, que cuando se iba a Estados Unidos, bueno, que vino de vacaciones. Cuando iba a dejar a Estados Unidos, su familia se enteró, se regresó contigo. Y, bueno, pues, terminó una etapa de algún ser humano maravilloso que fue tu esposo. Pero, ¿estás tú aquí? Y él está preocupado por ti. ¿Qué sientes? Muchas cosas. ¿Cómo qué? ¿Él está ahí? Te tengo una sorpresa, mira. Adelante, por favor. Bueno, mamá, sabes que te queremos mucho. Tal vez, no te lo decimos muy seguido, pero tú sabes que te queremos mucho y que siempre vas a contar con nosotros, con mis hermanos, con mis hermanas. Y que a mí también te quiere mucho y que a mí también te quiere mucho y ya sabes que vamos a salir adelante tú, mis hermanas, mis sobrinos. Y espero que yo sé que mi papá, él está contento ahí en el cielo y él nos va a estar cuidando siempre. Y yo solamente quiero decirte que te quiero mucho. Ahí está la matita y ahí te la paso. Gracias, mi hijo. Bueno. 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 Como dice mi hermano, pues que le eches ganas y pues que vamos a estar todos juntos para salir adelante. Bueno, papá, pues que eras tú. Y pues saben, como dice, que a lo mejor no decimos que te queremos mucho, pero pues tú sabes que eres nuestra mamá y te queremos mucho. Gracias, mija. Muchas gracias. Gracias. Y también te queremos, te queremos dedicar una canción y espero que te guste. Son detalles que yo sé que a mi papá también le gustó más mucho sus detalles. A él le di una llamada también por enlace paisano y él, yo sé que estaba muy contento. Y toda la gente que nos escucha ahí en Tlaxcala, cuando llegué me dijeron, no, te escuchamos en la radio por la Z. Y dije, sí, este, y espero que toda la gente de ahí en Tlaxcala sepa que te queremos, que siempre vas a contar con nosotros. Y esta canción te la dedicamos mis hermanas y yo y Kenny y Blanquita, todos tus sobrinos, nietos míos. Gracias, mijo. Muchas gracias. 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 Gracias.